Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de NBA 2K Mobile Como sabéis este nuevo juego de NBA 2K, de 2K, bueno básicamente de la empresa 2K para sacar este juego NBA Ya sabéis que ahora mismo ya había el NBA 2K19, de acuerdo, que es un juego de pago y este juego es completamente gratuito Por lo que sé solamente está en App Store y en la Play Store está, pero solamente podéis hacer el registro previo Así si os registráis, si lo buscáis, os podéis registrar y cuando salga oficialmente ya lo podréis jugar en vuestros dispositivos A no ser de que el día que estoy subiendo este video ya se haya subido, o sea ya esté en la Play Store, que no lo sé Así que vamos allá chicos, vamos a jugar un poquito, a ver que tal, no he jugado más de lo que subí en el otro video Tenemos la temporada como a medias, tenemos aquí la tienda que nos sale un indicador, no sé por qué ¿Qué quieres? ¿Qué? Ah no, no, que tenemos un pack gratis, me gusta, gratis, gratis me gustan las cosas Venga dámelo, dámelo, ahí, pack gratuito, a ver que nos dan Pack gratuito, parte de equipación Vale, 1 de 5 supongo que es coleccional y digamos que necesitamos 5 para poder completarlo Vale, a ver, vamos a analizar un poquito como está el tema de la interfaz Tenemos aquí evento de tiempo limitado, tenemos la lista, entró en una lista para desbloquear En una liga, perdón, para desbloquear Temporadas, ejercicios y ligas que aún no hemos entrado en ninguna liga, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro equipo Aquí podemos ver nuestras cartas ¿Vale? Y podemos hacer algún cambio si queremos hacer algún cambio Por ejemplo, tenemos a la pivot, tenemos de titular, tenemos a Mirza Teletovic Que tiene 493, podríamos poner a Kyle Kuzma, de hecho lo vamos a poner ¿Cómo se pone? No, entrenar, no, cambiar ¿Lo hemos puesto ya? Sí, tenemos a Kyle Kuzma, perfecto, buen jugador Aquí tenemos un base que... no, con... con Shelvin va, Mac, ya de momento estamos bien Y tenemos a Macconnell, que tiene... este sí, vamos a... lo siento, lo siento, Mac, estás fuera Vale, vamos a cambiarlo, ya lo tenemos cambiado ¿Vale? Este es el quinteto que tenemos Nos quedamos con... de base a Macconnell Tenemos Stauskas de... 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 de escolta, perdón A Ingram de Alero, nada mal, con casi 600 puntos, una carta de plata A Kyle Kuzma, de carta de bronce Y a... van... eh... van a... a De Bayo, que nunca sé decir este nombre Vale, tenemos el equipo hecho, vamos a ver el modo liga que nos han enseñado aquí Ligas ¿Qué son las ligas? Las ligas te permiten competir contra otros jugadores y subir de rango para coleccionar recompensas al final de cada torneo Eh... vale, y aquí pregunto... me salen preguntas, como por ejemplo, el modo automático Supongo que si estamos jugando contra otros jugadores, eh... no podremos utilizarlo Espero Y segunda cosa, eh... los partidos serán en tiempo real o serán como eran en el FIFA anterior O como en el NBA Live, que es el hecho de que estás jugando contra la máquina pero a veces estás jugando contra el... el personaje... o sea, la persona Eh... vamos a verlo Toca para continuar Que el torneo de liga está activo por tiempo limitado Tu excepción en dicho torneo puede subirte o bajarte de categoría Vale, modo ranked de toda la vida, vamos Ganar varios partidos ahí, bla, 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 bla Vale Eh... pues vamos a jugar Y a ver como es el modo liga, dirección de equipo Vale, tenemos... Por ejemplo, contra Dico Vamos a jugar contra un equipo que es todo nivel bronce Así que no nos tiene que preocupar Es un equipo parecido como el nuestro Pero el nuestro es un poquito superior porque lo hemos actualizado un poquito Vamos allá, chicos A ver qué tal Yo creo que no será en tiempo real, ¿vale? Vamos a verlo Si fuese en tiempo real, vamos Me daría una alegría Pero no... no tengo muchas esperanzas Las cosas como son O sea... No voy a engañar Eh... Empieza el partido Se ve súper bien Por eso el juego se ve espectacular O sea, a mí me flipa mucho como se ve el juego Vale, vamos allá Vale, sí Es... es... No es en... No es en tiempo real O sea, es contra el equipo de un... De un contrario Pero... No es en... En tiempo real ¿Me dejas tirar con Kuzma? Kuzma no tira mal, ¿eh? Me deja tirar... ¿Me dejas tirar? No No me deja tirar ¡Boh! ¡Qué bien! ¡Qué buen corte de Ingram! Para llevarnos esa primera canasta Sí, señor Puedo jugar en... En... Podría jugar en... En... En automático Si quisiera Pero evidentemente no quiero ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Menos mal que ha fallado! ¡El rebote! ¡Vamos! 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 ¿Quién defiende esto? ¿Quién defiende esto? ¡Corre! ¡Vamos! ¡McConnell! ¡Vale! Pasa Ingram Vale Me deja tirar Pues tiro, ¿no? Hemos fallado Pero es que me he dejado dos metros para aterriar Pues yo no me lo pienso dos veces Yo tiro y... Y vamos Y que sea lo que sea Vale Podría poner, por ejemplo Si pongo la defensa en automático O sea Esto está hecho A lo mejor para que se haga así también En plan La defensa automatizada No tengo que hacer nada Para defender Mirad ¿Ves? O sea No tengo que hacer absolutamente nada A lo mejor defiende mejor la... El... El propio juego que yo Yo voy de momento a intentarlo No Nadie va a defender ese Y nos meten un triple Estupendo Muy bien Nah Voy a ir haciendo pruebas con el tema de automático Me da curiosidad No, no pierdas el alón Uy, señor Vale Me deja de tirar con Kuzma también Ahí estamos Kuzma Bueno, era de 2 4-3 Bien Automático Quiero... Quiero ver el nivel de la defensa en automático A ver qué tal Ahí estamos Es un poquito mala, eh Mira, mira, mira Este tiro, por ejemplo Este podría haber tirado Pero no ha querido tirar Porque... Porque mira Porque no Ahí estamos Vale Evidentemente la... El... La... Vale, o sea Jugar en automático es una porquería Porque El... El nivel de automático Es malísimo Evidentemente Entonces no te renta jugar en automático Ay, ay Que lo tengo... Que tengo activo... No, 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 no Tira Uy, Dios Que mal, tío Que mal lo he hecho Que mal lo he hecho Mitad perdida Ah, ya está Bueno, y qué pasa Que la mitad esté perdida No pasa nada Ah, vale, vale Digo Digo, a ver si se juega una mitad Y ya te dan como puntos y tal Y después ya no puedes seguir jugando ¿Qué pasa con la mitad? El partido se acaba al final Y vuelve a cargar ahora En medio de la mitad del partido Bueno, vamos a ganar, ¿no? Ahora sí Vamos a ganar, chicos Esto Venga, vamos a... Vamos a intentar robar algún balón No sé si... No he cometido faltas aún Voy a ver si... Cometo Vale, sí No hay faltas Falta en el intento de robo Es que en el... En el NBA Live Creo que no había... No había... No había... No habían faltas, tío Me da a mí Creo... O sí que habían, pero... Bueno, no sé No sé No, no, no Vale, buen rebote Ahí estamos Buena defensa, ¿eh? ¿Qué buena? Ay, ay, ay No lo he visto claro No lo he visto claro Vale, ahí estamos Pensad que Ingram Ingram Oh, buen rebote Sí, señor Vale, salta A la finta ¡No! ¡Qué desastre, por favor! Alguien que vaya a defender esto Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Va, píllala, píllala, píllala No Buena defensa Corremos Corre McConnell No No pierdas el balón No, tío Qué mal Ay, Dios mío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Tiro Mal tiro Mal tiro Va afuera Rebote Corre 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 Buen tiro Buen tiro Métela Sí, señor Buen triple de McConnell Para ponernos dos arriba en el marcador Y tenemos la habilidad especial esto El turbo este Oh Qué buena Vaya tapón Loco Buena Corre Corre Vamos Y mate De De Adebayo Madre mía Qué reventada Sí, señor Vamos a seguir Estamos on fire Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Ahí estamos con Kuzma Sí, señor Y Bandejita No hace falta hacernos el mate siempre Oye, nada mal Nada mal, señores Se nos ha ido el turbo ahora Bueno, el turbo El on fire este Ojo ese triple Rebote Vale Atención Atención Se la come No Va afuera Rebote Bien Bueno, pues hagamos el El Qué era esto Partido ganado Partido ganado Ah Vale, o sea No hay ni cuartos What No hay ni cuartos O sea, los partidos son Una mitad de dos minutos Y otra mitad de dos minutos O sea, un partido dura cuatro minutos Pero no hay primer cuarto Segundo cuarto Tercer cuarto Cuarto, cuarto No, no hay Hay solamente dos mitades Como si fuera Un partido de fútbol Ah, pues Ok Muy bien Vale, pues Primera victoria Nos dan moneditas Bien Tenemos una tienda de la liga En concreto Muy bien Oye, nada mal Vale Tenemos algún sobre Para abrir Esto se ve En algún sitio O qué Packs Destacado Esto es con dinerico Esto es con dinerico Esto Esto es meter dinerico Del de verdad Y esto es el dinero de la liga Que podemos comprar Equipamiento inicial Anillo de oro Que no sé Que no sé para qué servirá Aquí nos lo pondrá Supongo Compra convencionales Para usarlo en creación de cartas Ah, vale O sea, para mejorar Usados en creación No sé Todo el tema de interfaz y tal Me lo tengo que mirar un poquito Un poquito mejor Vale La lista Consigo una parte De equipación Para mejorarlo Reclamar ¿Cuántas cosas? El típico juego que hay 10.000 cosas para reclamar 10.000 cosas para ganar Vale Pues creo que ya está ¿No? No tenemos nada para abrir Ni Podríamos utilizar Es lo que estaba pensando Podríamos utilizar los jugadores Para mejorar las cartas Pero De momento Quiero Quiero esperarme a tener jugadores mejores Vale En plan Cuando tenga oros o así Sí que los voy a entrenar Y a mejorarlos Pero bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Vale Espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría Que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós